Ante la llegada de miles de pasajeros en esta Semana Santa, la Terminal de Transporte de Tuluá puso en funcionamiento el puesto de mando unificado, el cual pretende garantizar la seguridad y comodidad de todos los usuarios. En esta temporada de Semana Santa, la Terminal de Transporte de Tuluá se encuentra preparada para reaccionar ante cualquier eventualidad que se presente. Bueno, esperamos que para esta temporada de Semana Santa tengamos buena afluencia de pasajeros dentro del terminal. De igual manera, queremos brindarles a todos comodidad, tranquilidad y que tengan accesibilidad a nuestras instalaciones. Autoridades e instituciones integran el puesto de mando unificado. Nosotros establecimos un puesto de mando unificado donde se activaron todos los protocolos referente a la brigada de emergencia, referente a los planes de contingencia que adoptaremos para esta Semana Santa. Y entonces estamos prestos a atender toda cualquier situación o cualquier emergencia que se nos presente, porque de igual manera tenemos, como le digo, activado todo el sistema de brigada de emergencia, de evacuación, de primeros auxilios, de incendio. Entonces estamos preparados para cualquier evento que se nos pueda presentar. El puesto de mando unificado responde a las necesidades de mejorar la calidad del servicio y brindar atención de emergencia en casos de accidentes, por lo que se recomienda a los pasajeros estar atentos a sus sujetos personales. Que guarden con postura, que el tema de no acceder de pronto a situaciones en las que puedan ser comprometidos con el tema de hurtos, de robos, de escopolamina, que estén atentos a todas estas situaciones, porque pues en esta temporada donde hay tanta afluencia de pasajeros, pues se pueden presentar este tipo de inconvenientes. La terminal prevé, con base en las estadísticas, un gran afluente de pasajeros en los días miércoles, jueves y domingo de retorno, que esperan atender bien por medio de los puestos de mando unificados.